Es una de las decenas de portadas que protagoniza, esta vez para el número de mayo de Harper's Bazaar. Jennifer Lawrence vuelve a sorprender con sus sensuales fotos para la lente de Mario Sorrenti. La actriz se desnuda y luce como nunca modelos de su marca fetiche, Dior. Para el posado elige el negro y prendas que se ciñan al cuerpo, como este vestido de crochet semi-transparente o este blazer que esconde un top de pedrería y que deja ver su escote de vértigo. La actriz confiesa que se mueve como pez en el agua en el mundo de la moda desde que los paparazzi aparecieron en su vida. En la revista habla de feminismo, de lo poco que le importa tener un cuerpo 10 y de sus escasas salidas nocturnas. A Jennifer no le sienta bien el alcohol y siempre acaba vomitando. La última vez, confiesa, fue en el concierto de Adele, donde Emma Stone fue su ángel de la guarda al sacarla del apuro. Cuando le preguntan cómo lleva la soltería y el sexo, Jennifer bromea. ¿Sexo? ¿Qué es eso? Lleva varios meses soltera desde que dejó atrás a Chris Martin o a Bradley Cooper. La actriz más sexy de Hollywood presume de soltería desnudándose por dentro y por fuera.